Hola hermosuras y bienvenidas nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a aprender como hacer un exfoliante para los labios utilizando bastoncitos de dulce. Así que sigue viendo. Los exfoliantes de labios son super útiles para mantener su sonrisa super bella. Así que en vez de comerse todos los dulces que les sobraron desde las fiestas pasadas, ¿por qué no hacer un exfoliante que nos mantendrá los labios super suaves? Los exfoliantes de los labios ayudan a mantener los labios suaves como dije y también ayuda a retirar todas las resequedades. Vamos a necesitar un pilón para mezclar todo muy bien. Un poquito de azúcar extra fina, un poco es suficiente. Aceite de oliva para alinear todo. Y por supuesto los bastoncitos de dulce. Además, vamos a necesitar un frasco en que meterlo que tenga tapa. Rompa el dulce en pedazos pequeños y muélalo hasta que quede un poco más fino, como así. Y sigue moliendo hasta retirar todos los pedazos grandes. Agregar un poquito de azúcar y el aceite de oliva. Puedes seguir agregando aceite de oliva hasta que la mezcla empiece a pegarse. Sigues agregando y mezclando hasta que la consistencia sea un poco grumosa. Ahora, transfira la mezcla al frasco pequeño. Es importante que este tenga tapa para que se mantenga fresco. Esta mezcla hace suficiente para dos o tres frasquitos de estos. Así que puedas compartir con tus amigas y tus familiares. Ahora tápalo y ya está listo para ser usado. Sabes que está listo cuando se ve así la mezcla. Ahora vamos a ver si funciona. Toma una cantidad pequeña y frótalo sobre sus labios utilizando movimientos suaves circulares. Para ayudar a remover la piel muerta. Te tiré utilizando una servilleta o también te lo puedes comer. Es delicioso. Ahora humectes tus labios con brillalabios o un chapstick. Y ahora estás lista para mostrar tus labios súper suaves y besables. Así que espero que les haya gustado este tutorial. Fue súper simple y espero que les guste mucho. No olviden utilizarlo y ponerlo en práctica. Y también suscribirse a este canal y también todas mis redes. Así que como siempre les quiero mandar un beso, un abrazo y hasta la próxima. Bye.